Pango Jason, la regla de Jason, la regla de Jason, yo no sé si él se la entregue a Mayra, Mayra fue la primerita, Mayra fue la primerita que le entregue Entonces ella bajó y tapó la nubita con fiel y yo le iba a gozar y gozar, y la niña tenía fiel Y estaba caliente en verdad El círculo se está cerrando Corre que se te acerca más y te está disparando por la espalda Se pone indolente Indolente Entonces, entonces güey, ella me entregue a la primerita que yo le dije a ella no había bien terminado ¡Ah, excelente! ¡Ope! ¡Ah, excelente! ¡Ah! 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 ¡Ah!